Buena complacencia, con todo cariño para los novios, para Yanet e Emiliano, para el padrino del sonido Isidro Alonso. Vamos a estar, pues ya en breves momentos de terminar, como en 40 minutos vamos a pasarnos a retirar, así que vamos a luchar. ¡Óyalo! La historia de los amantes, tú y yo. ¡Vamos! ¡Vamos! Necesales para Javier y Luis, Beto, Daniel, Sergio y Juan, San Rafael, Tlatanapan, juntos. Para el cubo de los anónimos 17, Santa Justina y el cubo. Casper, Gokú, Zacatelco, Baratama, Willi, Lesos, Globo, Solo Vino, así viene el lobo, Solo Vino. Chúntanos, Mexican Power, el gelipe, güey. Para los ábales de San Juan Tuzco, los más chingones, al danza mexicana. Amor, 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 abrázame. ¡Qué bonita rola! ¡No me déjeme un momento, ven, abrázame! Las doce de Rocky, lo sabemos, nuestros besos para... Los caníbales. ¡Ahorita, parís! ¿Cómo dice? Así. ¡Inseparables frene! ¡Oye! Para el niño que se comió a otro niño. ¡No me déjeme un momento, ven, abrázame! Para el mogo simonero, Bufo, Roger, Betty, Anita, Taviera, Echiva, El Ciego, Freddy, Julio. ¡Sigo, Julito! ¡No me olvides! Esa canción es para Carlos Gallo, el edu. Y su amante. Ya estás grande, duro chingón. ¡Tócale! ¡Lo juro que hay que decir! ¡Para el torito! La playa de Charco, el tonito. Que se viene el canoa. ¡Vaya! Todos los amantes simoneras, a Rafael de Zapaluca. A Quera, Noel, el Beto. El famoso tortaforo simonero. Soy simonero. ¡Así! ¡Abre esos ojos, Diego! ¡Abre esos ojos, Diego! ¡Aramonzi, Vanessa, Copé de Vaca! ¡Ese cachito como me gusta! Dime, dime por qué, me dicen siempre, solamente mentiras. ¡Adale, chico, Apocalipsis! ¡Ahora me llamamos el Goku! ¡Sabe conmigo! ¡Iseparable! ¡Oreve! ¡Sacanderco! ¡Me dicen siempre, solamente mentiras! ¿Sos simonero de coraza? ¡Ahí! ¡Soy simonero de coraza! Dime por qué. Todos los traviesos, rojos, un saludo. Adiós, D'Orino, el Piruña. Desde Tlaxcala, ahí con la máquina, simonés, y separados. A mi Dios, a mi Virgen, que prometí al Mayín apoyar, niños prístiles. Con simonazo de corazón. Sí, 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 Boné. ¿Qué cosa? Para tumbas y panciones, excelente, Boné, cuando toca a Simóné se queden quietos. ¡Bóname, bonito! No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no El alumno extremo DJ Futura, su futura esposa Rocío, extremo DJ, su esposa Rochío, así. Apenas, para el Kungo, al Olimo 17, quietas, fantasmas, Kungo, otra vez. Dime por qué, no dices nunca la verdad. Dime por qué, me dices siempre y solamente mentiras. Dime por qué, no dices nunca la verdad. Dime por qué, me dices siempre y solamente mentiras. La organización de los niños tristes, mi niña Sandy, con un chingo de amor, del bato de Ranita. ¡Ranita! No veo, no veo. No puedo ser, que habrá tan día de ti. No puedo ser, que tenga que dudar de ti. Dime por qué, me dices siempre y solamente mentiras. Dime por qué, no dices nunca la verdad. Dime por qué, me dices siempre y solamente mentiras. Dime por qué, no dices nunca la verdad. Dime por qué, no dices nunca la verdad. Dime por qué, me dices siempre y solamente mentiras. Chismosa. ¡Ranita! Dime por qué, me dices siempre y solamente mentiras. Dime por qué, no dices nunca la verdad. Dime por qué, me dices siempre y solamente mentiras. Dime por qué, me dices siempre y solamente mentiras. el chapotino, apenas 32 estamos en la recta final jóvenes